Las tarifas es una puja distributiva entre las empresas y la sociedad. Ahí la ganamos durante el 2020, pero hay que decirlo, 36,1%. Ahora, los alimentos. Argentina produce alimentos, Dani, para 400 millones de personas. No puede ser que en esa puja distributiva justamente con los alimentos hayamos perdido. Si vos mirás, viste, los argentinos acá les gusta, no, parece a Venezuela, mirá, en Venezuela producen petróleo y el petróleo vale 10 centavos. Acá la carne debería ser muy barata. Yo te digo la verdad, Dani, el número este, la canasta básica total, este número habla de una familia tipo, de dos adultos, dos menores. Acá incluye todos los servicios. Disculpame, Juan, seguí la voz, seguís. Acá incluye todos los servicios. Claramente una familia tipo incluye todos los servicios. Esto realmente cuando uno mira lo que sucede, la realidad es que los consumos son suficientes como para tener una alternativa importante al momento del consumo. Hacemos una pausa, ¿ya venimos? Un segundito, por favor, ya venimos. ¡Suscríbete al canal!